Live Events presenta Polo Rojas en concierto Como nunca lo habías visto 2 de mayo 2020 19 horas Polo Rojas es un artista que cuenta con más de 8 producciones musicales entre las que se destacan sellos discográficos como Warner, Frat Records, Cotorro Records y Universal Music Un artista que cuenta con años de trayectoria presentándose en lugares icónicos en diversas giras y festivales tales como el Lunario del Auditorio Festival Arriba Tamaulipas Festival de las Almas Edomex Festival Internacional Tamaulipas Festival del Estado de San Luis Potosí y el Auditorio Nacional Invitado especial en conciertos masivos como dejamos un trío en el Teatro Metropolitán Bronco, Carlos Rivera, Laura Pausini World Tour Alejandro Sanz, La Música No Se Toca y La Voz México Tour No te pierdas a este artista multidisciplinario y disfruta del talento, la voz y el estilo de Polo Rojas Vive la experiencia y forma parte de este gran evento Compra tus boletos en liveevents.mx y no te pierdas la oportunidad de presenciar este gran concierto online e interactuar con el artista en tiempo real y la voz y la voz